Yo estaba en busca de una luz que tuviera buen precio, que fuera fácil de utilizar para que mis fotos, mis videos se vieran bien, me hicieron una recomendación La compré, me llegó y quiero verla junto a ti, si te interesa, quédate conmigo Estoy de vuelta, mi nombre es Emanuel Pérez Si no me conoces, yo hago parodias, covers musicales, vlogs, hago reseñas de productos Todo lo que sea buen contenido para compartir contigo Así que te invito a darle like a este video si te gusta, que comentes, si tienes alguna pregunta, alguna idea, alguna sugerencia Y lo más importante, que me des un cariño digital y te suscribas a este canal Y le dejas a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suban videos como este Vamos a lo que vinimos En el día de hoy estoy recibiendo lo que conocen como un anillo de luz, un aro de luz o como dice el gringo, un ring light En este caso vamos a ver de cual se trata Aquí está, aquí está, aquí está Mira, este es el ring light marca New World, 18 pulgadas LED Me lo recomendaron, Keren Concepción de Keren Photography, que es una gran fotógrafa Me lo recomendó para los videos, para lo que yo estaba buscando Porque tiene un set up bien sencillo, tiene una buena calidad Y la imagen, según ella me recomendó, se ve súper bien Así que estoy bien entusiasmado de abrirlo con ustedes para que lo vean Y quiero compartirlo con ustedes en la descripción Si te interesa lo que estás viendo, lo que escuchas mientras estás viendo el video Voy a poner el enlace para que puedas ver todos los detalles y puedas adquirirlo a través de Amazon Ese enlace, les soy sincero, si ustedes hacen la compra a través de ese enlace me ayudan Porque recibo una pequeña comisión que nada más y nada menos me ayuda a poder conseguir más equipos Y poder seguir mejorando todo el contenido de este canal Así que se los agradezco, que si les interesa vayan a ese enlace Vamos a lo que vivimos Una de las cosas que me gustó de este ring light de Neewer Es que trae un montón de accesorios Como este trípode que está aquí Me ha parecido interesante porque hay muchas cosas La construcción se siente bien sólida, de muy buenos materiales Y es bien compacto cuando lo guardas Mírenlo aquí, estas son las patas, ¿verdad? De él, pero está en la parte de arriba junto a donde va la luz Así que cierra para arriba para darte más comodidad Y algo más compacto cuando lo estás llevando contigo Si lo abres, simplemente es para abajo Ya van a ver aquí Lo abres, ¿vieron? Y entonces se pone Se pone para acá ¿Ves? Que si lo cerraras así fuera bien largo Así que cierra para arriba y tienes muchas extensiones Para subirlo, ¿verdad? Mientras lo va a usar así que puede darle una buena altura Realmente me gustó un montón Se siente bien sólida la construcción de este stand Super buena, empecemos por esto Por ejemplo, esta extensión para el trípode Que le da más altura si así lo necesitas También trajo estos dos accesorios Que prácticamente los puedes utilizar juntos si deseas Este es para poner tu celular Porque el mismo ring light Tiene un espacio, un shoe mount Que es como le dicen Para tú poner una pieza como esta En este Y aquí pones esta otra pieza del celular Y la puedes Esto es movible En diferentes posiciones Y puede grabarte con el celular Si no tienes una cámara quizás más profesional O quizás más grande Puedes utilizar tu celular Con estos accesorios que ya vienen Y hablando de celular También trajo un control remoto Bluetooth Que puedes conectar con tu iPhone O que puedes conectar con tu Android Y lo que hace es que Como tienes el celular puesto en la misma luz Con esto le das al botón Y puedes tomar fotografía O puedes empezar a grabar videos Eso va a estar super cool Trajo también, mira Conector para Europa Si algún día me voy para allá a vivir O lo que fuera Pues lo puedo utilizar allá Y también trajo el Para mí normal Que es el que uso en Puerto Rico Y también se utiliza en Estados Unidos Y otras partes Que le llaman el 110 Trajo ese conector Y obviamente su Power Supply Para conectarlo Trajo esto que está aquí Esto que está aquí Son unos difuminadores Que se le ponen al Dreamlight ¿Verdad? Primero para proteger la luz De cualquier impacto Si se cayera Pero el uso mayor Es para difuminar la luz Y darle un color diferente En este caso El naranja Lo que hace es que Le da un color más amarillento A mí no me gusta Yo sé Que nunca No digo nunca Pero no creo que utilice esto Porque a mí no me gusta mucho La luz amarilla En los videos Me gusta más la luz blanca Por eso También trajo este Y sé que estos son los que Les voy a dar uso Y se los voy a poner Porque Le matiza la luz Cuando Te da a ti como tal No está tan fuerte en tu cara Sino que la difumina Y obviamente Por el color Lo mantiene así Un color claro Blancuzco Le llaman también Daylight Esto también trajo esto Y vamos a lo que venimos Vamos a abrir esta caja Para que vean el ringlight Que es el protagonista De este video Lo estoy abriendo aquí Miren esto Que cool En la caja Miren lo que viene Bien sencillo Este es el estuche Del ringlight De Newer Está super cool Porque mira Tiene un strap Obviamente viene puesto Pequeñito Para ahorrar espacio Pero lo puedes agrandar Y lo puedes llevar Como verdad Como un bultito En el hombro O también Si así lo deseas Tiene para que lo puedas llevar Como un maletín Eso está super práctico Como vieron El bulto es bien finito Prácticamente esto no pesa Aquí dentro está el ringlight Vamos a ver como es Y aquí está el herve Hola herve Mirenlo aquí Que maravilloso Este es el Newer Ringlight 18 pulgadas LED Por aquí lo están viendo Aquí tiene el cable Para conectar Verdad El cable hacia la electricidad Tiene aquí Un mount Que lo estoy moviendo Así que es movible Lo puedes poner derechito Como lo puedes poner así Como lo puedes poner para arriba Acá atrás Acá abajo está el botón Que es accesiblemente por atrás O si la tienes así Que es como va Lo puedes controlar aquí Lo bueno de esto Es que la luz Se puede controlar La intensidad de la luz Y si la quieres más fuerte Si la quieres más tenue Puedes también Controlar la brillantez Con esto Y ahora déjame ponerle Entonces mira Los difuminadores Como yo los quiero Este es bien sencillo Mira Es cuestión Esto es lo que hace Quizás Aquí lo puedes Hace clic Y le vas poniendo Los demás alrededor Hasta que hagas un círculo completo Voy a brincar el video Porque no los voy a tener aquí Esperando en lo que ya hago esto Ya está listo Les recalco By the way Que lo único que yo tengo De iluminación ahora mismo Para que puedan ver la diferencia Ahora mismo en mi casa Es de noche Solamente tengo la luz Del cuarto Que en mi caso Yo la reemplacé Por una luz de techo LED Blanca Una luz blanca Porque me gustan las luces blancas Así que la cambié Lo único que está eso Y otra luz Que en otro momento Voy a hacer una reseña sobre ella Es una luz Una luz Pequeña Como un cuadrado blanco De 176 bombillas LED Después les doy detalles Sobre eso Pero también Si se quieren adelantar al video Pues voy a poner la descripción abajo Por si lo quieren ver en Amazon Y me están andándose de lado Para rear un poquito Y que no se vea quizás oscuro O se pierdan algunas cosas Es lo único que tengo ahora De iluminación Y ahora vamos a ver Más importante Voy a brincar todo el proceso La voy a instalar Y entonces la pongo Para que vean la diferencia De como se ve la imagen Let's go Ok I'm back Mira Soy bien sincero Lo monté todo Prácticamente un minuto Como mucho Porque es cuestión de poner el trípode Que la cámara quede en el mismo centro Esa es la idea Y entonces Nada Está conectado y todo Lo voy a prender Aquí en vivo Para que ustedes vean La diferencia Esto lo voy a poner primero Lo estoy Y me estoy estirando Para que lo vean Voy a prenderlo Esto es lo más bajito ¿Vieron la diferencia rápido? Cuando lo prendo Mira Ahí lo apague Ya prendiéndolo En lo más bajito Se ve una diferencia En la imagen Lo voy a ir subiendo Para que entonces Vean la diferencia Ahí lo voy llevando Ahí van viendo Poquito a poquito Venlo mucho O sea ilumina Y llena Miren como se ve todo Y no lo he subido completo Voy a llevarlo hasta el final Para que ustedes vean Ven que sigue La luz se sigue Poniendo mucho más Brillante Voy a llevarlo ahora Hasta lo último Para que vean No está en lo último Ahí se va Ahí se va Ahí se va Ahí está bien Obviamente a mí no me gusta Así Se ve Como Todo ¿Verdad? Porque también la tengo bien cerca Pero vieron que mucho ilumina La voy a llevar a un lugar Así improvisando Que yo creo que se vería cool Más o menos algo por ahí Ahí está Me gusta como se ve Realmente La construcción de esto Se siente que va a durar un montón Se siente bien fuerte La luz Ya ustedes la están viendo Yo no lo he graduado nada Yo estoy aquí improvisando Mientras estoy grabando Para que ustedes tengan unidad De como se ve Me falta una luz Que estoy esperando Que viene de camino Que la voy a poner Para que ilumine Quizás la parte de atrás Y le dé también Profundidad Esto se vea Un poco más decente Pero por lo menos Con este setup que tengo Y sé que sin el otro Realmente se va a ver muy bien ¿Qué voy a hacer ahora? Una prueba para que lo vean Voy a apagar La que tengo acá Y solamente me voy a iluminar Con esta Vamos a verlo Aquí estoy ¿Ven la diferencia? Si no tuviera esa luz de allá ¿Cómo se ve oscuro? Nada Lo que tengo ahora mismo Vamos a ir quitando Tengo la del cuarto Y tengo entonces El ring light Que está apagado Lo voy a prender ahora Vamos a ver Como se ve Ahí vieron La diferencia Vieron que lo que tengo Es la del cuarto Y tengo esta Si quisiera usar esta Lo puedo hacer también Solamente en este caso Ahí yo voy grabando la luz Según lo que yo entienda Pero realmente Rellena un montón Otra prueba Voy a apagar Todo el cuarto Aquí está de noche Así que no va a ver ninguna luz Y voy a prender solamente esta Vamos a hacerlo Este es mirarlo más fuerte Caran, can, 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 can Yo me siento como bien bello Con esta luz Como Hola, ¿Cómo estás? Let's do it Aquí estoy de vuelta No les mentí Lo único que se ve Si acaso es lo de la computadora Que está atrás Voy a prender la luz Para que entonces Nos resuelva ¿Cómo se ve esto? Hello Welcome Welcome Cozyness Mira como que Que privado Can, 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 can Lo único que está ahora mismo Es esta luz de ring light La subí No está completamente arriba Yo puedo quizás Aumentarlo más Si así deseo Miren la diferencia Solamente la iluminación Que hay en este video Es con el Newer LED 18 pulgadas Que como les dije La descripción La va a encontrar Aquí abajo En el video Si te interesa Mira para make up Maquillaje Para videos Para fotos Para lo que tú quieras iluminar Miren que bien se ve Y no está hasta el final Ahora mismo Está en lo último Ahora mismo si me gustara así No hay ninguna luz Que no sea el ring light El anillo de luz El aro de luz Es lo único Ahí está en lo máximo Pero yo puedo quizás Ponerla acá Y ahí tengo Según te guste El estilo Pero ya ven Que ilumina súper cool Volvamos al set up Completo Con todas las luces Aquí estoy Beauty for people Ya están todas las luces Nada Mis impresiones finales No me arrepiento De la compra La calidad como les dije Se siente súper bien La construcción de esto La luz Me gusta Cómo se ve Tengo que jugar con ella Porque esto fue con ustedes Improvisando aquí en el video Para que la vieran Les recomiendo Si están buscando algo Oye También viene sola Lo que pasa es que El paquete que yo compré Trajo todo lo que yo les enseñé Si les interesa El enlace Como les dije En la descripción De este video También voy a poner Que mucha gente me pregunta Enlaces para la cámara Que yo utilizo El memory card Que yo utilizo El micrófono Que yo utilizo Todo lo que yo utilizo Mi equipo Para producir este video En la descripción Del video Lo puedes encontrar Hasta aquí llegó el video Y te digo Si te gustó el video Dale like Compártelo Comenta Dame ideas De productos Que te gustaría Que yo reseñara Que hiciera un review De ellos Cosas que te gustaría Que yo probara Tengo un P.O. Box Nuevo Así que lo estoy Estrenando en este video Va a estar también En la descripción Si quieres enviarme Lo que te dé la gana Lo que tú quieras Y va a salir en los videos Cualquier cosa para reseñar Para probar cosas raras De otros países Lo que sea Tú envíalo Esa dirección Que yo me encargo De buscar la manera De ponerlo en un video Gracias Te invito Suscríbete a este canal Dale a la campanita Y gracias por el apoyo Hasta la próxima Bye Bye